Nos encontramos en la ciudad deportiva Navafría de Morzarzal, donde el Ayuntamiento de Morzarzal da servicio a nivel deportivo a todos sus vecinos, todos los empadronados y todas aquellas personas que se quieran acercar. Las instalaciones cuentan con algo más de 7 hectáreas de terreno dedicadas por y para el deporte, distribuidas en dos pistas de tenis, una zona de skate, cuatro pistas de pádel cubiertas con iluminación, al igual que las pistas de tenis, dos campos de fútbol 11, uno de ellos de césped artificial, que cuentan en sus laterales con dos campos de fútbol 7, unos vestuarios dedicados para el fútbol, asimismo también cuenta con un frontón de 12 palos y tres pistas de front tenis pequeñas. También contamos con una pista de atletismo de 100 metros, que también tiene lo que es una zona de lanzamiento de peso, otra de salto y otra de salto de altura. También contamos con lo que es la instalación del pabellón polideportivo, que es lo primero, la primera instalación que se hizo aquí, el cual cuenta con un estadio principal en el cual caben más de 1.200 personas y la zona de gimnasio. En la zona de gimnasio tenemos todo lo que es la zona de cardiovascular, la zona de pesas y tres aulas donde se imparten diferentes modalidades deportivas de interior. En total, esas instalaciones están pensadas para hacer más de 30 modalidades deportivas, lo que pasa que año a año vamos incluyendo otras modalidades. ¡Gracias!